¿Lo pasaste bien dentro de El Rojo? Lo pasé súper bien, súper súper bien, fue una muy linda experiencia para mí. ¿Y hubo malos momentos también? O sea, en realidad yo no tuve malos momentos como participante. O sea que, qué sé yo, en primera instancia cuando me mandaron a Capilla, como cosas así, que justo fue por una Navidad y el Año Nuevo. Las dos veces que yo estuve en Capilla, pasé mi Navidad triste y el Año Nuevo triste. Pero después de eso, no, fueron cosas súper bonitas siempre. O sea, yo, para mí, yo tuve ahí una buena experiencia en todo, en aprendizaje, en oportunidades. Viajé mucho, conocí todo Chile gracias al Rojo y el extranjero también. Entonces fue como muy bonito, en todo sentido. Y aprendimos mucho también.